Hola, bienvenidos a nuestros cursos de natación. Hemos desarrollado diferentes actividades para ustedes, para que puedan integrarse y puedan explorar otros espacios que les permitan su despeje. Esas actividades van desde actividades físicas, desde la iniciación, el primer acercamiento al deporte, el intermedio, una migración para llegar a un avanzado. También tenemos actividades para la flexibilidad, yoga y el dibujo, un acercamiento al arte. Invita al Departamento de Deportes de la Dirección de Bienestar Universitario. Recuerda que es muy importante hacer actividad física en casa. No te lo pierdas.